Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK y hoy os traigo el increíble mazo que jugó Javier Domínguez para ganar el Mythic Championship 5 el pasado fin de semana. Un mazo gruel, totalmente off meta, que nadie se esperaba porque nadie lo estaba jugando, pero claramente diseñado para ganar a las barajas de Golos y Cañón de los Muertos que tanto dominaron el formato, porque más de la mitad de los, bueno más de la mitad no, más del 40% y por tanto casi la mitad de los jugadores del torneo decidieron jugar esas barajas de Cañón de los Muertos que pone tokens de Zombie 2-2 y claro por eso una criatura de la tremenda calidad de Bestia Buscada pasa por encima de ese mazo de una forma bastante eficiente. Por fin encontró su juego con la Bestia Buscada, una pena que hayan prohibido el Cañón de los Muertos y entonces esta criatura pues vuelve a quedar otra vez en un segundo plano. Vamos a hacer como siempre un pequeño test del mazo, comentamos las cartas que lleva, porque las lleva, comentaremos un poco como hizo Javier Domínguez para alcanzar ese top 8 y luego ganar el torneo en ese espectacular top 8 que retransmitimos aquí en directo y si no habéis visto ese vídeo, 8 horas y media de directo, os lo recomiendo que lo veáis porque fue divertidísimo, fue súper entretenido, os lo recomiendo muchísimo, fue del pasado domingo, o sea lo podéis encontrar fácilmente en el canal si lo buscáis un poquitito. Vale, os dejo como siempre en la descripción del vídeo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. De momento, aunque el Cañón de los Muertos está prohibido, esa prohibición entra en efectividad el día 24 en Magic Arena, así que de momento vamos a seguir encontrándonos ese tipo de mazos, pero ya digo que en breve desaparecerá en el formato y este mazo pues quizás tendrá un poquito menos de sentido. Vamos a comentarlo y luego nos echamos unas partiditas, jugamos unas partiditas en ranked a ver qué tal funciona todo esto. Esta baraja gruel, yo ya la jugué la temporada pasada antes de la rotación de estándar y me llevó a Mítico en un par de ocasiones, muy parecida a esta, realmente cambias un par de cartas, las nuevas, quitas lo sabía una vez, quitas las bestias buscadas y metes otro tipo de criaturas más agresivas en el mazo, pero vamos, el mazo era prácticamente idéntico hace 6 meses, ¿no? Solo que, bueno, y los Filo Asqua, dos copias. Ahora comentaremos el mazo más tranquilamente, así que vamos a empezar por el principio, empezamos por el coste 1, en el cual tenemos el coleccionista de pieles, el Pelt Collector, pues es uno de los pocos drops de coste 1 decentes que tenemos en estándar actualmente y es la única criatura de coste 1 que lleva este mazo, pero es cierto que si visteis el directo del Mythic Champions de 5 y visteis el top 8, Javier Domínguez lo jugaba casi siempre de primer turno y no solamente era un poquito de suerte, que sí, claro, obviamente tienes que tener un poquito de suerte para que te salga tu único drop de coste 1, es que a vía una vez te permite encontrarlos, es decir, muchas veces tienes ya en tu mano, pues, dos bosques y una montaña, por poner un ejemplo, y una vía una vez, ¿qué haces? Con esa vía una vez te buscas otro, te buscas un coleccionista de pieles, así que muchas veces vimos que salía con coleccionista de pieles, que acompañado por criaturas de segundo turno y de tercer turno, como vamos a ver ahora tiene muy buena curva este mazo, una de las claves es la curva de este mazo, pues si vas a hacer que creciese hasta límites insospechados, ¿no? Bueno, hasta 5 o 5 puede crecer en este mazo, el caso es que, bueno, incluso más puede crecer realmente, porque tiene el combo con arponador crawl, el arponador crawl, dependiendo del número de criaturas que tengas en tu cementerio, puede ser un 7-2, o un 8-2, o un 10-2, si muere, podría siempre contador en el coleccionista de pieles, ¿vale? O sea que el coleccionista de pieles realmente en este mazo puede crecer muchísimo, ¿no? Bueno, no suele ocurrir, pero puede hasta 4, 4, 5, 5, es bastante asequible, ¿no? Bueno, como estaba comentando, en la curva de coste 2 tenemos el arponador crawl, que yo por ejemplo siempre he llevado 4 copias de arponador crawl, porque es muy eficiente, por 2 una criatura que pega 3, no tenemos muchas, bueno, de hecho no hay ninguna que cueste incolor y verde, sí que hay una que cuesta 2 verdes de M20, pero el coste doble verde es un pequeño problema para el mazo, el tema del mana es un pequeño problema, lo que pasa es que es cierto que queda un poquito solventado por los había una vez, pero siempre prefieres tener montaña-bosque a bosque-bosque, por eso es la criatura de coste 2 que pega 3 en el formato, es arponador crawl, es la idónea para este mazo, que además puede matar criaturas voladoras, ya sabéis, la típica crisis que se va de las manos, te juega una crisis muy grande, bueno, pues el arponador crawl la puede matar, o alguna otra criaturilla voladora que podemos encontrarnos en el formato. El caso es que es muy buena elección y un par de copias de ella. También lleva la turía del paraíso, porque no es una grul agro de costes bajos, es una grul agro de costes más bien medios altos, ¿no? Como estáis viendo, pues llevas 4 copias de bestia buscada, 3 agendros cargando, el propio filo asqua puede que tengas que jugar por un poquito más de mana de la habitual, así que turía del paraíso ayuda bastante en ese aspecto. Trasgo de zurta es el drop de coste 2 grul, por excelencia, es súper agresivo, contra criaturas lo vas a jugar como 3-3, contra control tienes la opción de jugarlo como 3-3 si es muy al principio, o más avanzada de la partida, muchas veces lo vas a querer jugar 2-2 prisa, porque vas a pillar por sorpresa, y le puedes a lo mejor tirar un coloso por sorpresa, o un filo asqua por sorpresa, o lo que sea. Así que bueno, es una carta que hay que saber jugar en cada momento de la partida, ¿no? Los ya mencionados había una vez, que ayudan a buscar criatura que necesites en cada momento, o si necesitas una tierra también, o sea, por tanto, tiene una base de mana muy estable, a pesar de la rotación y de haber perdido algunas tierras, el mazo, gracias a había una vez, mantiene la estabilidad en cuanto al mana. Vale, una nueva adquisición del trono de Drain, que no lo he dicho antes, también tenemos los Gigante Aplastabuesos, antes llevábamos pues choques o descarga de rayos, entonces ese tipo de chispas de daño directo han sido sustituidas por Gigante Aplastabuesos, que hace lo mismo, solo que es un 2x1, que también pone un Gigante 4-3 en mesa, luego cuando lo juegas, que además si es objetivo recibe dos daños el controlador de ese objetivo. Así que, deshechizo que hace objetivo, o habilidad que hace objetivo. Es una carta excelente en este mazo, y como veis, completa la curva. Coste 1, perfecto, 4 criaturas, u8 si consideramos había una vez. Coste 2, en total son 9 criaturas de coste 2, muy buena curva. Y luego coste 3, pues tienes otras 8 criaturas. O sea que es una curva bastante, bastante competente, la idea es bicho, 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 cuarto turno, o bestia buscada, o colosos, o filoascuas, y arrollar al rival y ganarle, y a pasarle por encima, ¿no? O sea que como podéis ver, una estrategia muy clara, muy definida, muy concreta, ¿no? Como estaba comentando, me he quedado aquí. Rompechizos Gruul es la mejor criatura Gruul que tenemos, por 3 es un 4-4 arrolla Hexproof, o sea, antimaleficio, para ti y para él en tu turno. Y si no, pues también lo puedes jugar con prisa, contra mazos de control, en ocasiones lo vas a querer jugar con prisa para pillar por sorpresa al rival, ¿no? Entonces, contra criaturas generalmente lo vas a jugar como 4-4 para que ganen los combates, pero tiene esa versatilidad muy buena, ¿no? Los colosos, más 4-2 y arrollar a una criatura por sorpresa, puede darte partidas, muchas partidas de acuerdo a inesperadas, sorpresivas, ya si robas 2 es la fiesta, claro, más 8 más 4 es muchísimo y arrollar. Y además también es buena la parte de colisión, hay muchas crisis grandes. Entonces, vaya, se me había olvidado desactivar las notificaciones, pues gracias a Manuel Serrano por suscribirse al canal, voy a desactivar las notificaciones para que no nos salten más. Es que claro, como el último que hice fue el directo... Bueno, no, lo cierto es que he grabado más vídeos, he grabado otro vídeo más, pero el caso es que se me olvidó desactivar las notificaciones, lo siento, lo siento, perdón, desactivada está. Bueno, el caso es que, como os decía, colisión, la parte de hacer 6 daños a una voladora, pues también puede matar crisis muy grandes, ¿no? Lo cual te ayuda bastante. O incluso un engendro escargano que pueda jugar tu rival, se va a poner muy de moda este mazo a partir de ahora, así que el coloso, colisión, perdón, el colisión se hace incluso más útil contra engendros escarganos. Y las 4 bestias buscadas, que como ya hemos comentado, son especialmente buenas contra mazos, o bien tipo cañón de los muertos que ponen toque estos dos, que va a quedar prohibida y por tanto ya no hace falta que os preocupéis demasiado por ella, pero también es muy bueno contra mazos de planeswalkers, porque si hace daño a jugador, ese daño también se lo hace a un planeswalker que controle a ese jugador. O sea, por ejemplo, contra Oko, no es mala opción, ¿de acuerdo? No mata a Oko, es que Oko es increíble, Oko, o sea, han prohibido el cañón de los muertos y han dejado vivo a Oko y a Nisa, que ninguno de los dos muere con el primer ataque de la bestia buscada, porque cuando entran en juego entran con muchísimos contadores y ganan muchos contadores con sus habilidades, así que bueno, al menos sí que mata Teferis y por eso últimamente veis muy poquitos Teferis. Y por último, top de curva de criaturas, tenemos el engendro escargano, que como pudimos ver el otro día, Javier Domínguez, la mayor parte de las veces que lo jugó en el torneo, por no decir todas, en el top 8 lo jugó siempre con prisa, porque jugó contra mazos que eran muy de control, entonces contra mazos de control prefieres pillar por sorpresa al rival, le metes 4 daños ya que no puede quitárselos de encima, y tiene un problema para el siguiente turno, entonces muchas veces lo juega con prisa. Contra criaturas, en general, vas a preferir muchas veces, no siempre, claro, esto siempre depende, como digo, el tema de la insurgencia es una habilidad que hay que saber jugar. Contra criaturas muchas veces vas a querer jugarlo como 5-5 para que pueda hacer esos daños extras pagando 4 y para que gane en los combates, en los bloqueos y en los ataques. Por último, una de las cartas estrella del mazo totalmente, que es el filoascua, una carta que ya sabíamos que era muy buena, pero pensábamos que era más orientada a mazos de caballeros, fundamentalmente, pero no, en este mazo es la gran atracadora, muchas partidas la jugaba por 2, 3 de maná, Javier Domínguez en el top 8, y más 1, más 1 y dañar 2 veces, por ejemplo, si se sorprendes a una bestia buscada, significa que pega 10, más 1, más 1 es 5-5, dañar 2 veces, hace el daño 2 veces, pega 10, o un rompechizo rule que encima tira antimaleficio en tu turno y sabes que no le van a poder hacer nada, entonces lo equipa instantáneamente, porque filoascua es que se juega a velocidad instantáneo, atacas con 2-3 criaturas, filoascua, más 1, más 1, dañar 2 veces, y arrollar, ojo, porque al dar también arrollar, hace que esto sea aún más peligroso, esto sea aún más peligroso, el propio rompechizo rule ya tiene arrollar, así que no le afecta en nada, pero que es muy bruto, muy bruto, muy bruto, muy bruto, así que filoascua es la carta estrella. Las tierras no las vi bien porque las estoy medio tapando, pero bueno, se las podéis imaginar, 9 montañas, 10 bosques, 4 terreno aplastador, la base de mana ha perdido un poquito, porque perdimos las tierras dobles, rojas, verdes, que entraban enderezadas cuando tenías bosque o montaña en juego, pero bueno, a cambio tenemos los avia una vez, que aportan un poquito más de estabilidad en la base de mana, ya sabéis que de todas maneras, como he dicho antes, en la descripción del vídeo tenéis el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena y lo podáis probar, y nada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a echar unas partiditas, vamos a jugar, que me he enrollado aquí a hablar, a hablar, a hablar, vamos a jugar el mazo en Ranked, a ver qué tal se comporta, a ver qué tal funciona, yo creo que el mazo no es el mejor del formato, sí, es cierto que ganó el Meeting Chaptership en un metajuego que le favorecía, que además, os comento una cosa, hubo varias gruelas en el torneo, no sé si eran 3 o 4, se estamparon, o sea, al menos por lo que me han comentado, dos de ellas hicieron 0-4 el primer día, o sea, no ganaron ni una sola partida dos de ellas, y Javier Domínguez tampoco ganó todas sus partidas, de hecho Javier Domínguez tuvo mucha suerte para acceder al top 8, porque hizo, si no me han comentado mal, estoy diciendo de memoria, hizo 4-3 el primer día, 4-3 el segundo día, o sea, hizo un parcial 8-6, que es un win rate muy bajo, y luego, en el top 8, sí que es cierto que ganó las primeras partidas, del top 8, pero perdió en la final, la primera ronda, tendría que haber hecho el avión una vez, antes de pagar dos vidas por la tierra, pero bueno, ojo, ojo con las tierras, no andamos sobrados de tierras, creo que por ello, como no andamos sobrados de tierras, voy a coger una druida del paraíso para el segundo turno, que nos hace crecer el coleccionista de pieles, y nos va a dar más mana para más adelante, para poder jugar el engendro descargano algún día, el oponente es posible que juegue el mismo mazo, porque ha jugado un bosque, no, verde azul, pues será una cynic flash, no, es una cynic ramp, o una cynic oko, bueno ya sabéis de que va el tema, no, vale, yo creo que voy a jugar druida del paraíso, no creo que el bloque, aunque puede que bloquee, no lo sé, lo vamos a saber en un segundito, podría bloquear, ya sabe que mazo jugamos, obviamente, lo está jugando todo el mundo, vale, perfecto, pues ahora dependemos de robar tierras, si robamos tierra, vamos a estar bastante mejor que si nos la robamos, obviamente, ahí viene oco, ese oco lo vamos a poder matar con el coloso, y hemos robado tierra, un gran robo, voy a meter ya en juego el coleccionista de pieles, y vamos a matar a ese oco, es demasiado bueno como para no matarlo, y como él sabe que, bueno, si conoce un poquito el mazo, sabe que tenemos un coloso, porque este ataque denota que tenemos un coloso, y aunque no lo denotase, sabe que llegamos a esa carta en el mazo, y justo me ha dejado rojo, verde, en el estado de juego, primero el coleccionista de pieles, por si decidiese morir, por si acabase muriendo, alguno de estos bichos en los bloqueos, vale, es por eso, dependiendo de si bloquea o no bloquea, ahora veremos, yo creo que lo óptimo, es que no bloquee, la verdad, porque haga lo que haga, el loco va a morir, o sea, es decir, yo no bloquearía, no sale ganando en nada, lo único que nos hace es gastar, es una carta y el turno, si, bueno, vamos a ver, yo estoy aquí siempre, siempre ahí, terrorizando, ¿veis? No ha bloqueado, es lo óptimo, matamos a ese oco, es un problema muy gordo oco, ya digo, que han prohibido el cañón de los muertos, y han dejado vivo a oco y a Nisa, que son, ahora solamente venga una Nisa, ahí está, si es que, es un mazo que es de esos que sueles decir, sota caballo rey, ¿no? nos atacará, porque tiene vigilancia, y no podemos hacer nada contra eso, y vamos a volver a atacar, con el, colisión coloso, no atacado, a ese equivocado, vale, la cosa cambia, posiblemente lo que más nos compensará, sea la bestia buscada, la vamos a fugar, es cierto que podría hacer coloso, y matar a Nisa, con un triple ataque, o un doble ataque, sin ningún tipo de problema, pero creo que esta jugada es buena, y tenemos un ataque bastante obvio, ¿no? Atacamos aquí, ¡epa! Atacamos aquí, y, yo creo que incluso nos compensa, atacar incluso con este coleccionista de pieles, es cierto que nos va a bloquear al 2-2, pero su Nisa va a morir, nos podemos permitir perder un coleccionista de pieles en este ataque, recordad que la bestia buscada, si hace daño al jugador, también lo hace un planeswalker, o sea, su planeswalker está muerto, ¿veis? Bloquear al 2-2, es lo único que tenía que hacer, y si, es como tenía que hacerlo, porque si hubiese, atacado solo con este coleccionista de pieles, habría bloqueado, habría, también es cierto que habríamos matado su tierra, pero no habríamos matado a la Nisa, entonces, me quería asegurarle matar a la Nisa, aunque hayamos sacrificado por el camino un coleccionista de pieles, ahora mismo la partida está muy a nuestro favor, alguien dijo que eran malos pairings los mazos de Simic Oco, pero ya veis que no, hemos matado a la Nisa, y le hemos dejado, digamos, con una mesa bastante más débil, vamos a atacar primero, él no tiene, no creo que tenga ningún tipo de truco, sería muy extraño, vamos a atacar solamente con estas dos criaturas, supongo que bloqueará al colocionista de pieles, al cual le vamos a tirar un coloso, merece la pena, le matamos su tierra, le hacemos 4 daños, y nuestro Pelt Collector sobrevive, entonces yo creo que es una buena jugada, le hacemos un montón de daño, le dejamos a 6 ya nada más, y podríamos meter, vamos a hacerlo, vamos a meter un segundo Duel del Paraíso en juego, y así el engendro descargando el siguiente turno ya lo podemos jugar, o en función de cómo veamos la jugada, podemos atacar con todo y listo, depende de lo que él juega ahora, es posible que juegue una Krasis, tiene 6 de maná, una Krasis 4-4, pero aún así está muy mal, ahora veremos, en función de lo que él haga, porque estoy aquí siempre dándole demasiadas vueltas, sin ver lo que ha hecho él, no merece la pena dar demasiadas vueltas, sin saber qué es lo que va a hacer el rival, vale, saca el maná, huela Krasis, o lia a Krasis desde lejos, sube a 9 de vida, y entonces ahora tenemos que pensar, creo que voy a meter el engendro descargando, con prisa, y vamos a atacar con todo, y que bloquee como quiera, está obligado a bloquear a uno de los que pegan 4, porque si no pierde, y veis al final, el engendro descargando la mayoría de las veces, lo acabas jugando con prisa, que es lo que le pasó a Javier Domínguez en muchas ocasiones, en el top 8, vale, lógicamente bloquea al 4-4, vuela, aunque también tiene un bloqueador para voladoras, que es la gansa para el siguiente turno, la gansa dorada, le dejamos a uno, es cierto que podríamos haber jugado el dragón descargando, bueno, no se llama así, se llama engendro descargando, como 5-5, pero entonces nuestro ataque no habría sido tan letal, ahora mismo tenemos 4 atacantes, otra Krasis tampoco le serviría, es el mazo, el mazo quizás más dominante del torneo, el que mejor resultado obtuvo fue esta, fue las barajas de Simic, ya sean Simic Foot, Simic Ramp, incluso Band con blanco, porque al fin y al cabo la estrategia es, Oco, Nisa, Krasis, y eso sí que lo llevan todas, las barajas de Oco, Nisa y Krasis, ya sean Band, Simic, Foot, NoFood, da igual, al fin y al cabo todas funcionan más o menos igual, y todas se basan en esos dos Plainswalkers, y la Krasis, y Lobo Feroz, o sea, vale, es un intercambio, lógicamente aquí él le está haciendo un 2x1, nos ha matado a su criatura, y él deja una criatura suya en juego, pero no va a ser suficiente, vamos a ver si encontramos algo, un gigante, nos podría valer, no, otra bestia buscada, no es buena la bestia buscada, porque es legendaria, o sea, no es buena la segunda, quería decir, ya me entendéis, se nos está resistiendo, por cierto, el Colucionista de Pieles tiene a rollar, cuando tiene 3 contadores más o más uno, por si no, por si no os acordabais, no hay mucho que pensar, atacaremos con, los 2x4 que tenemos, solo puede bloquear, con el Lobo, a la bestia buscada, obligatoriamente, porque no puede ser bloqueada, por criaturas de fuerza, dos o menos, y al coleccionista, pues con la Gansa, bloqueará, y pondrá un token de comida, y ya está, ah, bueno, claro, el hace indestructible, es cierto, no había caído en esa, en esa jugada, puede hacer, o sea, lo suyo sería que bloquease, o sea, realmente este ataque que acabamos de hacer, me estoy dando cuenta que no es tan bueno, y deja viva la Gansa, vale, perfecto, es también óptimo, es bastante inteligente esa jugada, tendríamos que haber atacado con el Dura del Paraíso, no lo he hecho bien, la verdad, y de hecho, podría haber hecho a viva una vez, antes de atacar, por si encontrábamos otro, ahora él va a poner un token de comida, lo sacrifica para el Evo Feroz, se hace indestructible, y nos mata a la bestia buscada, no lo he hecho bien, no ha sido un buen ataque, tendríamos que haber atacado también, como decía, con la Druida del Paraíso, y haberle forzado, también bloquear con la tercera criatura, no, o sea, ante el cada uno de vida, ahí se arrollaba, si lo he dicho antes, no he dicho nada, no he dicho nada, arrollaba el coleccionista de pieles, que lo he dicho antes, que lo tuvieses en cuenta, pero yo no, a mí, a mí se me olvida, vale, pero en cualquier caso, si no hubiésemos arrollado, quizás nos habríamos complicado un poquito la vida, con este ataque, vale, yo creo que es que a él también se lo ha olvidado, que arrollaba, se nos ha olvidado a los dos, que arrollaba el coleccionista de pieles, como dije antes, y por eso hemos podido ganar la partida, pero vamos, tendríamos que haber atacado con los tres, vamos a echar una segunda partida, el mazo de aviso es súper atracante, las bestias buscadas, los colosos, filoascua, que no nos ha salido, pero igual, y el engendro descargano también, vale, ya está, a ver si no tenemos ningún tipo de problema, y no se nos cae el juego, trasea, desconecta, porque últimamente llevamos una rachita, que vaya tela, madre mía, que mano más mala, a ver, es cierto que tenemos, coleccionista de pieles para el primer turno, y la bestia buscada para el cuarto turno, pero ni siquiera, es que no, esta mano no te la puedes quedar, vale, esta mano está bastante, 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 mejor, me la voy a quedar, y, no sé si quitarme la vía una vez, a una tierra, y con la vía una vez, encontrar la tierra que me falta, pues voy a quitarme un bosque, uff, pero es que necesitamos el segundo bosque, tenemos que encontrar un bosque con esto, me la voy a quedar igualmente, dame un bosque, no tiene mucho sentido quizás, lo que acabo de hacer, ahora que lo pienso, me podría haber quedado el bosque directamente, pero también es cierto que vaciamos un poco, la biblioteca de tierras de esta manera, y mejoramos los robos, así que bueno, no, no merece de la pena, buen robo, buenísimo robo, buenísimo robo, porque nos permite, subir esto a los dos, que no nos pueda bloquear el oponente, y en el tercer turno, meter la bestia a buscar la mesa, y hacer ya un ataque muy fuerte, a lo mejor bloqueamos, se ataca, se ataca con el lado de Andorricos, es una mono roja, una mono roja agresiva, ah, yo creo que vamos a bloquear, no quiero que, que el lado de Andorricos se vuela muy loco, le voy a meter con contador, más uno más uno, para que bloquee mejor, y prisa, estaría bien, pero bueno, ya tenemos las bestias buscadas con prisa, si llevamos la cuarta tierra, ya digo, si lo hubiese cometido con prisa, nos habríamos vuelto muy agros, aquí tenemos un bloqueo muy bueno, pero él también es cierto, que puede tener alguna chispa en mano, y matarnos el rompechizo rule, en cualquier caso, es un dos por uno, él pierde dos cartas, el bicho, y la chispa, y nosotros, bueno, pues una carta, y luego ya digo, tenemos dos bestias buscadas en mano, que supongo que encontraremos esa cuarta tierra, ¿no? Y si no encontramos la cuarta tierra, es porque hemos encontrado otro hechizo, que probablemente podremos jugar, no es 100% seguro que podamos jugarlos, porque el hechizo que robemos, porque los engendros descargados nos cuestan 5, tenía chispa que hacía 4, pero bueno, aquí no ha hecho dos por uno, ha sido uno, ahí, bien, bien, buen robo, metemos de 8, estamos a un ataque, a un ataque de ganar, estaba un poquito alto el volumen, creo, de las animaciones, lo he bajado un poquitito, vale, mucho mejor, si ataca, es porque tiene una chispa, voy a bloquear, a este, le hacemos, le hacemos gastar chispa, bueno, o sea, ha concedido, ¿vale? pero aunque hubiese tenido una chispa, y nos matase a la bestia buscada, teníamos otra, así que al final, en el siguiente ataque ganábamos, el mazo funciona muy bien, la verdad es que es súper atracador, muy recomendable, y aunque, todo el mundo le ha dicho, que es un mazo pensado, para ganar el metajuego de golos, si caen de los muertos, pero es que ganas a todo, la verdad es que es muy buen mazo, muy buen mazo, Javier Domínguez, apareció en el torneo con un mazo, que nadie se esperaba, y que realmente es súper atracador, muy buen mazo, o sea, en todos los sentidos, yo ya lo sabía, o sea, yo ya me lo olía, que el mazo guerrilla era muy bueno, porque es prácticamente idéntico al del año pasado, pero mejor, yo creo que ha mejorado, yo creo que ha mejorado ese filoascua, esa bestia buscada, y ese había una vez, lo hacen mejor, esta mano es muy buena, pero muy buena, esta mano es casi imbatible, vamos a ver, dos engendros escarganos, nos falta el segundo mana rojo ahora mismo, y no tenemos ninguna chispa, creo que me voy a quedar el gigante aplasta huesos, y sé que podría ser un poco, pero un poco delicada la decisión, pero prefiero tener algo de turno 3, mira, justo sale eso, prefiero tener algo de coste 3, que algo de coste 5 tan pronto en la partida, vamos a meterlo con contador más uno más uno, no sabemos a qué nos enfrentamos todavía, pero puede ser una Simic Flash perfectamente, así que esta salida contra Simic Flash está bastante bien, es decir, nosotros ya tenemos la presión en mesa, y él es el que tiene la presión de hacer cosas, voy a jugar tierra enderezada, voy a meter esto como 3-3 en juego, a ver si se gasta el counter, pues si no se gasta el counter, lo tiene complicado, si realizo acción la ponen en la parte superior, ¿queremos eso ahora en la parte superior de la biblioteca? yo creo que ya no, o sea que lo pone en la parte de abajo, así como funciona la ráfaga de Eter, te deja elegir a ti si lo pones arriba o abajo, pero es cierto que es muy eficiente, ¿por qué lleva esto de base? tantos hechizos o permanentes rojos o verdes hay, vamos a atacarlo primero yo creo, pues se queda a 7, voy a volver a jugar tierra enderezada, para no pagar vidas, y me voy a quedar enderezado yo, para tirar, es una Simic Ramp, las de rampeo puro, con espiral de crecimiento, que hacía mucho tiempo que no las veía, nos quedamos enderezados, y así podemos jugar estos dos hechizos, o sea es posible que lleve manipulación masiva, es posible que lleve agente de la traición, o sea que nos pueda robar permanentes, pero también es posible que eso ya no sea importante, vamos a tirar esto como cebo, no creo que lo contraré este, pero nunca se sabe, ufff, pues no sé cogerme el gigante, que al final le quedan 7 de vida, es que es demasiado atentado ahora la bestia buscada, vamos a hacerle los daños, a lo mejor lo concede aquí, porque ya no puede lidiar con todo, se queda 5 de vida, hay 2-3-3 en mesa, una bestia buscada en mano, estaba totalmente sobrepasado, wow, wow, el mazo es buenísimo, es buenísimo contra todo tipo de mazo, contra mazos agro, contra mazos de control, contra mazos de combo, es una pasada, una locura recomendadísimo, no solamente es contra golos y cañón de los muertos, o sea el mazo va a seguir estando vigente, y se va a jugar muchísimo, gracias a que ha ganado el Mythic Championship, así que nada, una gozada de mazo, súper divertido, hemos hecho 3-0 en ranked, ya sé que estamos, o sea, a ver, sinceramente, a veces en los comentarios pone, júgala en ranked, cuando no juego en ranked, hay mazos que no juego en ranked, porque son for fun, son para pasarlo bien, son mazos casual, si juegas un mazo casual en ranked, no vas a ganar nunca ninguna, y no vas a poder siquiera ver cómo funciona el mazo, entonces cuando veis que no juego en ranked, es porque no merece la pena jugar en ranked, porque es para pasarlo bien, o sea, es para pasarlo bien, es que hay gente que está obsesionada con ganar, ganar a toda costa, no importa cómo, pero ganar, y no, también hay que divertirse, en cambio, jugar en ranked, en oro, en oro es como jugar en casual, o sea, es decir, te vas a salir gente con mazos malos en oro, o sea, como no estoy en diamante o en mítico, cuando realmente cuentas jugar en ranked, es cuando estás en mítico, si no estás jugando en mítico en ranked, estás jugando contra random, random mazo, random persona, o random lo que sea, ¿no? Así que no le deis tanta importancia a eso, de ganar, 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 no sé qué tal, dadle más importancia, y es una recomendación en general para vuestra vida, disfrutad de las cosas, jugad mazos variados, divertidos, haced lo que os gusta en cada momento, y también lo más conveniente para que, sobre todo teniendo en cuenta, si sois creadores de contenido, porque a mí me verán muchos creadores de contenido, si sois creadores de contenido, no penséis solamente en la victoria, como se dice en el League of Legends, se dice mucho, no pienses solo en la kill, piensa en el trabajo de equipo, y si tú quieres que tu comunidad sea feliz, se lo pase bien, se divierta con tu contenido, no es tan importante la victoria, es importante tener mazos variados, divertidos, casuals, porque muchos de los jugadores somos casuals, o sois casuals, entonces, lo digo también para creadores de contenido, no os asesionéis con la victoria, y ya bueno, los que lo veis los vídeos, no os asesionéis con esto, ¿vale? o sea, no he recomendado, jajaja, bueno, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.